Juegos eliminados de la Play Store parte 17 Considerado el mejor de la saga y el primero que yo jugué, les presento Real Football 2012 Brindando un mejor apartado gráfico que favorecía los detalles de los estadios y las animaciones al iniciar los partidos con un efecto más realista Y retomando los estadios, teníamos un total de 10 para disfrutar con los diferentes modos de juego Partido instantáneo, partido amistoso, modo leyenda, liga master, modo copa Continuando con el modo liga, entrenamiento y los penales Esta entrega no solo fue la mejor en su momento sino que también demostró estar al nivel de FIFA y de PES con más de 10 millones de descargas